Cierren sus ojos, abran sus memes, despejen sus sentidos, porque haremos un viaje al pasado. Retromix, se ven. ¿A dónde va a parar el cielo? La destructora. Tal vez se duerma junto a ti. Y respirando entre tus senos, amor, amor. Hostezo junto a tu ventana, siento tu cuerpo junto a mí. Todo mi ser ya se despierta, amor, yo amo. Tú, solamente tú, tienes mi vacío. Que no ha sido duele, yo amo, amo, yo amo. Tú, tú, me haces sentir libre entre tus rejas. Eres mi ventana. Yo amo, amo, yo amo. ¿A dónde va a dormir el cielo? Si le robamos el azul, si le robamos el azul, si entre tus brazos alzo el suelo, amor, yo amo. Tú, solamente tú, solamente tú, llenas mi vacío. Que no ha sido duele, yo amo, yo amo, yo amo. Tú, tú me haces sentir libre entre tus rejas. Tú, eres mi ventana. Tú, eres mi ventana. Yo amo, yo amo, yo amo, yo amo, yo amo, amo. Linda, solo tú me hechizas Te deseo más allá del placer Marca mi futuro en tu cuerpo Empriágame como lo hiciste ayer Ven y haz lo diferente como nadie lo hace Sé parte de mí, complétame el ser Ven y comparte el sueño que me trae el anhelo Mil besos de amor sobre sábanas blancas Solo tú y yo Linda, cuéntame tu secreto Que los míos de los días saben Linda, el futuro es presente Yo lo siento como lo hice ayer Ven y haz lo diferente como nadie lo hace Sé parte de mí, complétame el ser Ven y comparte el sueño que me trae el anhelo Mil besos de amor sobre sábanas blancas Solo tú y yo Linda Ven y haz lo diferente como nadie lo hace Sé parte de mí, complétame el ser Ven y haz lo diferente como nadie lo hace Dime y haz lo diferente como nadie lo hace Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida solo Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Da igual si tengo corona Solo importas tú Solo importas tú Y mientras yo jugaba Y mientras yo jugaba Tú ibas en serio Y mientras yo jugaba tú ibas en serio Solo importas tú Siento que mi vida solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Solo importas tú Da igual si tengo todo Todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Da igual si tengo todo Todo o nada Solo importas tú 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 Prepárate a escuchar la música de los años 80 La que vio en el alma Y nunca olvidaste Escucha esto Escucha esto Veyes Yo no recogí a escuchar la música de los años 80 en ti, solo pienso en ti, tú sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco, las horas se pasan volando, es poco el trabajo adelantado para tu retrato, sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Somos un estilo único y original SEVEN Sin límites de edad Jure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme, pero no se que has hecho en mi, es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos, no puedo hablar, solo sentir como estremeces todo mi cuerpo y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación que quede claro por esta vez que solo eres tú, solamente tú. La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé, la que en silencio logra todo en mí, solo con un beso. Quisiera vestir tu cuerpo, de caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta vez que solo eres tú, solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé, la que en silencio Que logra todo en mí, solo con un beso Solo con un beso Simplemente fascinante Se ven Mostrando el camino para alcanzar tus sueños Cuántas veces Cuántas veces lo besé Se ven En las fotos que encontré Él sabrá de mí Que yo estoy aquí No sé No sé No sé No sé Si algún día lo veré Cuántas veces lo llamé Cuando más lo necesité Yo busqué en ti Un poco de ese amor Un poco de ese amor Yo sé Yo sé No es lo mismo Yo sé No 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 es lo mismo No sé No sé ¡Se ve! Para ser parte de tu vida Tú y yo, unido de pájaros Tú y yo, llegando en silencio Tú y yo, se forma una página Tú y yo, haciendo una fábula Tú y yo, jugamos a un verso Sin comas, sin reglas, sin tiempos Ni acentos, dejamos la noche crecer Comienzan los besos a ser un intento La luna es más grande que ayer Se hunden mis manos a cada momento Encuentro una flor, eres tú Me siento tan cerca, te siento tan dentro Te miro en un rayo de luz Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fábula Tú y yo, la luz ha nacido ya Tú y yo, el sol viene entrando Deslizas tus pasos y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa, mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fábula Se ven Sencillamente espectacular Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo Me vuelvo loco Y cada vez Cuando te miro Cada vez Encuentro una razón Para seguir viviendo Se ve Y cada vez Cuando te miro Cada vez Es como descubrir Es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra El sol DJ Alfredo Mix El imbatible Se ve Se ve Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez Y cada vez Cuando amanece Cuando amanece Cada vez Me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez Entre tus brazos Cada vez Despierta una canción Despierta una canción Y nace un beso Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como la tierra El sol Se ve Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo Luego que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Se ve ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida Que me ha robado un trozo de mi vida Que me ha robado todo Pregúntale Y abrígate Y abrígate Te sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta Ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Y no olvides que somos Seven ¿Te acuerdas de esto? Seven La Destructora Siento un vacío entre tú y yo Entiende Nunca fuiste mi amor ¿Cuántas mentiras tengo que inventar? Para alejarme de una vez de ti Siento una pena que quisiera gritar A veces te amas A veces te amas que no te puede amar Quise quererte engañándome Te fui quemando sin pensar No, no me pidas No, no me pidas que, que lo intente Otra vez, de una vez, otra vez No, no me pidas que vuelva a fingirlo Otra vez, de una vez, otra vez Sé Sé Cómo duele comprender Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Siento que caes en la soledad Quisiera darte felicidad Cómo besarte Si no hay amor Aquí, dentro de mi corazón No, no me pidas que, que lo intente Otra vez, de una vez, otra vez No, no me pidas que vuelva a fingirlo Otra vez, de una vez, otra vez Sé Cómo duele comprender Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Sé Cómo duele comprender Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Cuando se ama Aquí no se ama Aquí no se debe Así siempre se debe Hace de día Quiere cama Quiere cama pero otra variedad Música Y María se ama Y María se moja Música 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 Pero hoy Pero hoy como ha sido redada En el 33 Mario vuelve a las 5 o menos 10 Música 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 Igual que llega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Se ven, la destructora, un espacio sin lindes de gran tiempo Me llamas, para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor No queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa Que te faltan caricias por las mañanas Me dices que el amor, igual que llega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana, y te encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carne, y te has pintado la sonrisa de carne Simplemente fascinante Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mi que se marcha con La frialdad que tuviste al decirme adiós DJ, Alfredo Mix Fuiste tiempo de amor por las noches Y hay que reconocer que lo hacías bien Era llegar con la espada hasta la pared Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que hoy no seas estremecer Fuiste amiga de mis enemigos Todos ellos antiguos Todos ellos antiguos amigos Ya sé Que no se puede evitar lo de ser mujer Fuiste mucho y fuiste muy poco Así son las historias de locos Son cortas y anchas con forma de corazón Fuiste tantas cosas a la vez Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que hoy no seas nada Que hoy no seas nada Que hoy no seas nada Se ve Se ve Una gota de tu amor Cayo en mi alma Y en un mar de sábanas blancas Te pedí Amame 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 Fuiste labios y amor Fuiste cuerpo y ardor Yo estaba ardiendo Fuiste lluvia menuda Y viento Te pedí Amame Ah, 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 amame Como lo hiciste ayer Ah, 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 amame Ah, 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 amame Como la hiedra la encina Ah, 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 amame Vida mía, amame Se ve Aunque finjas calor Aunque mientas amor No estoy herida No estoy herida Lo que importa es sentirse querida Amame 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 Como la rosa la espina Ah, 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 amame Vida mía Vida mía Amame Amame No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás Para que quieres callarlo Chiquitita Dímelo tú En mi hombro En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Tan segura te conducí Y ahora tú a la ventana 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 Dejame la ventana Yo la quiero ver curada Chiquitita Chiquitita Sabes muy bien Que las penas vienen y van Y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que floresen Chiquitita Chiquitita No hay que llorar Las estrellas Crían por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Chiquitita Otra vez Tiero compañía Tu alegría Chiquitita 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 Dímelo por ti Tu dolor Y tempe arena En tus ojos Hay Una sombra De gran pena No quisiera Verte así Aunque quieras Disimularlo Si es que tan triste Estás ¿Para qué quieres Bailar Chiquitita Chiquitita Sabes muy bien Que las penas vienen y van Y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores Que florecen Chiquitita No hay que llorar Las estrellas Crían por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Chiquitita Otra vez Quiero compartir Tu alegría Chiquitita Otra vez Quiero compartir Tu alegría Chiquitita 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 No tienes nada Chiquitita Chiquitita Cuando se acaba El amor Hasta lo dulce Sabe amargo Chiquitita 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 7 7